Probablemente te han hablado un montón de veces acerca de asertividad. Lo que vamos a hacer hoy es aportarte 10 técnicas concretas para que el concepto se te haga lo más práctico y útil posible. El concepto es el concepto. En primer lugar, recordar cuándo es útil la asertividad. Disculpen, pero asertivo, paradigma, son palabras que la gente tonta usa para parecer importante. En todos aquellos momentos que preveas, sientas, detectes que se puede generar una situación de conflictividad entre las personas en la cual te puedas ver inmerso, habrá llegado el momento de utilizar alguna de las técnicas que te vamos a contar. Por supuesto, te recomendamos que vayas desarrollando una especie de detector que te permita ser más eficaz en esas situaciones y poner en marcha alguna de las técnicas que te vamos a contar. Cuanto más lo entrenes, más fácil que automáticamente puedas reaccionar de manera positiva y constructiva. Primera de esas técnicas que te queríamos comentar. Te recomendamos que evites el enfrentamiento directo. Eso no significa ser manipulador ni falso. ¿Por qué no te callas? En la medida en que no dañamos, no herimos la sensibilidad de los demás y por qué no decirlo, sus egos, nuestros egos, prepararemos el contexto de la comunicación de mejor manera para sacar conclusiones y acuerdos positivos. Así, por ejemplo, evita decir que no tajantemente o utilizar el reproche de una manera frecuente en tus discusiones. Escuche, el chico es culpable y aunque hablemos durante un año, yo no cambiaré de opinión. Yo no pretendo que cambien ustedes de opinión. Quisiera simplemente que hablásemos. En segundo lugar, igual de importante del cómo es el cuándo. No siempre es el momento oportuno para ser asertivo ni para aludir a los temas. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Con lo cual, cuando veas que la situación no es la más apropiada para llegar a una conclusión, probablemente en ese momento la mejor estrategia será postergar esa conversación. Tiempo, tiempo. Acuérdate, si todavía no te has suscrito al canal, hazlo. Dale a la campanita y luego al like. Estamos publicando semanalmente vídeos para que mejores tus competencias personales y ayudes a hacer realidad las expectativas de tu organización. En tercer lugar, y en relación con no provocar el enfrentamiento directo, está el uso de las preguntas. ¿Por qué? La interrogación es un aliado fundamental para aclarar temas, buscar que la otra persona reformule lo que acaba de decir y, ¿por qué no?, sembrar la duda en la posición de nuestro interlocutor. De esta manera, además de sacar más información, podemos ir introduciendo los temas sin que generemos un enfrentamiento de puntos de vista. En cuarto lugar, escucha y demuestra que escuchas. La escucha no solamente es tener una actitud de escucha activa con nuestra comunicación no verbal y verbal, sino también que todo aquello que consideramos que a la otra parte le preocupa, lo volvamos a sacar o a tener en cuenta más adelante en la conversación o cuando formulamos una propuesta de acuerdo. Oiga, pensamos honestamente que es culpable. ¿Qué más da que tardemos cinco minutos en decidirlo o más? De esta manera, seremos más eficientes discutiendo y mejoraremos la relación entre los interlocutores. Quinto lugar, llevamos por la mitad. Recuerda ser factual. Ser factual es no tener que aludir a las opiniones o la forma de hacer de los demás, es decir, no valorarles como personas. Yo, de todas formas, siempre he detestado al hombre blandengue. Sino ceñirnos a los hechos, a la información que tenemos sobre lo que estemos hablando y a las posibles alternativas que nos van a permitir llegar a un acuerdo a ganar-ganar. Sexto lugar ya. En numerosas situaciones va a ser imposible de forma inmediata llegar a un acuerdo que satisfaga las dos partes. En esos casos, quizá la estrategia que debes poner en marcha es la del acuerdo de mínimos, que no cierra mejorar el acuerdo al que lleguemos un poquito más adelante. Pero en esa situación, en ese momento, en esas circunstancias y en esos estados de ánimo, lo mejor es simplemente llegar a un acuerdo que nos permita seguir conversando. Una pregunta. ¿Cree usted en la historia de ese chico? ¿Puede ser? Un compromiso que nos permite seguir teniendo los canales abiertos y cuidando la relación para seguir dialogando. Bueno, me tenéis que traer un doble de rodaje. Sí, hacen falta más colaboraciones. Con otros youtubers, sí. Sí, porque ya me aburrís un poquito. Que es broma, que es broma. Siete, mostrarse abierto. Mostrarse abierto significa que en ningún momento vamos a querer meter en un callejón sin salida a la otra persona y condicionarle a que tome una decisión en la dirección que nosotros estamos haciendo desde el principio. Eso no es estratégicamente recomendable. La otra persona se tiene que sentir libre. Por supuesto, teniendo en cuenta cuál es nuestro punto de vista también, para poder elegir y poder hacer sus propuestas y contrapropuestas que eviten el conflicto y que permita que a medio y largo plazo la relación pueda mantenerse. Octavo, supongo que ya te la habrás imaginado. Que cuides las formas, ¿vale? Las formas son esenciales. La comunicación no verbal es fundamental. Ese contexto que genera alrededor de las conversaciones es, en una gran parte de las ocasiones, lo que permite que lleguemos a una solución en caso de conflicto, ganar-ganar. De la discusión a la acción. Esto es algo que a veces se olvida en los artículos y los libros dedicados a habilidades personales y asertividad. Difícilmente podemos ser asertivos si no desemboca nuestra conversación y nuestro intercambio de puntos de vista en una propuesta más o menos ambiciosa que eluda, que atenúe o que anule el posible conflicto entre las dos partes. Y después, la asertividad consiste en gran medida en la capacidad propia por generar opciones. Tiene que ver con nuestra actitud en mostrarse abierto. Si nos mostramos abiertos y además creamos opciones que puedan resultar satisfactorias para las dos partes, estabremos generando un contexto de final satisfactorio para las dos partes. Y con esto te hemos contado 10 técnicas. 10 técnicas, nada más y nada menos. Hemos convertido un concepto que a veces es solamente teórico en algo que es práctico, en algo que puedes poner en marcha hoy mismo. Hasta muy pronto.